Hola, me llamo Dania. Estoy a punto de cumplir 15 años y quiero que vayas conmigo a mi fiesta. Pues me siento muy nerviosa y feliz, porque es algo que siempre quise. Y pues sí, estoy muy feliz. Un poco nerviosa, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!